El 29 de agosto Fue cuando perdió la vida nuestro Rubén Salazar Rubén Salazar ha muerto un sábado por la tarde Mataron a un hombre bueno pero dejó sus ideales En el canal 34, por cierto muy popular Fue director de noticias nuestro Rubén Salazar Él proyectó una doctrina para la escuela bilingüe Él peleaba los derechos para su raza de origen Estuvo en Santo Domingo, también estuvo en Vietnam Allá escribió sus columnas para el Los Ángeles Times Adiós todos mis amigos La comunidad entera Ay, les dejo mis ideales No importa que yo me muera No importa que yo me muera No importa que yo me muera